¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar con el ritmo Vamos a la computadora, vamos al software ¿Se acuerdan de nuestra página de Chrome Music Lab? Bueno, otra vez Vean la liga ahí abajo Para que puedan entrar de nuevo Ya que están en el menú que estamos viendo aquí en la pantalla Vamos a ir con un personaje muy chistoso Mira, aquí donde dice Rhythm en inglés Y que tiene un monito A ese le damos click Y aparecen ahí Dos monitos, un monito grande Y un monito pequeño El hermano mayor y el hermano menor ¿Verdad? Parece divertido, ¿eh? Sí, la verdad es que yo suelo decirles a mis hermanos que son unos changuitos O sea que vamos a jugar con tus hermanitos Son unos changuitos ¡Órale, me late! Bueno, vamos a ver que debajo del dibujo de los monitos Hay unas líneas grises No sé si ya vieron Y esas líneas grises que atraviesan Nos van a servir como referencia para medir el tiempo Imagínate, vamos a medir el tiempo ¿Qué necesitamos para medir el tiempo? Bueno, un punto de referencia Y a través del tiempo Los humanos aprendimos a medir el tiempo con pulsos ¡Ay! ¿Y cómo está eso de los pulsos? ¿De las manos? Sí, tenemos un pulso acá Pero sobre todo lo contamos Entonces si lo contamos Podemos entender cuánto tiempo ha pasado Vamos contándolo En la música hacemos lo mismo Vamos contando Y a veces buscamos cifras que sean más fáciles de contar Unas que otras Vamos a empezar con algunas muy sencillas Es decir, ¿tú sabes contar del 1 al 3? ¡Ah! ¡Por supuesto! Mira, es muy sencillo Entonces cada vez que llegues al 3 Del 1 al 3 Te regresas al 1 A ver, a ver, a ver, espérame 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 Muy bien, pero ahora no repitas el 1 2 veces Hacemos 1, 2, 3 1, 2, 3 Muy sencillo A ver 1, 2, 3 1, 2, 3 Muy bien Si sabemos contar Pues ahora podemos medir el tiempo Eso hacen esas líneas que atraviesan el software Y como ven aquí hay un dibujito Un punto anaranjado Que señala ese tiempo Yo voy a borrar el último ¿Cómo lo borro? Pongo el cursor ahí Se hace la manita Le doy click Y se borra Y se queda el primerito Vamos a escucharlo Y vamos a ver Vamos a ver Muy interesante, ¿verdad? Y vimos que cuando Pasaba por el punto anaranjado El mono mayor le pegaba un tambor Esa es la cuenta de 1 Vamos a buscar el tiempo 2 y 3 En estas líneas Pero vamos a buscar el sonido del mono pequeño Vamos a ver si está en la línea 2 No, ese es otro timbal del mono mayor En el de arriba Ahí está el mono pequeño Ay, ese es un avioncadito Toca el timbre Digo, toca el timbre Toca No, toca el triángulo Se me Se me Se me Se me lengua la traba Es el triángulo Sí, sí entendimos Vamos al tercer tiempo 1, 2, 3 Y le vamos a dar play Muy fácil, ¿verdad? Ah, suena bien bonito Ya casi suena como música, Manolo Ciertamente ¿Tú podrías decirnos ¿Dónde está el 1, Florentina? Ah, claro En el tambor grande Exacto Ese es el tiempo 1 Yo creo que nuestros amiguitos Allá van a experimentar Haciendo algunas combinaciones Vamos a combinar algo tú y yo Distinto a este que acabamos de hacer A ver Tú me vas diciendo ¿Te parece que Empecemos con el mono mayor O el mono menor? A mí me encantó el mayor Primero el mayor Bueno, dejamos Vamos a probar con el timbre 2 ¿Otro? Luego Quiero Dos triángulos Vamos a poner dos triángulos Luego Un timbre grande Ahí está Y Otra vez Dos triángulos Vamos a oírlo Interesante Acabas de hacer una combinación ¡Ay, que está padrísimo! ¡Ya quiero llegar a hacernos la colmena! Muy bien, muy bien Este ejercicio me gustó ¿Sabes por qué? Porque usaste algo Que está en la música Y no lo notamos Pero que hace que la música sea muy interesante Silencio ¿Te fijaste que suena un primer tambor? Parece que no hay nada Y luego entran los demás Parece que responden los otros ¿Verdad? Ajá Hay una interacción de silencio y sonido Eso es muy bonito ¡Qué bueno! Vamos a probar otro Fíjense Y si ustedes le dan click a este botón de la derecha Pues hay más cuentas distintas a las de 3 y 4 Por ejemplo, el que sigue cuenta a 5 1, 2, 3, 4, 5 El de esas especies de monstruos con trajes de astronauta Y a la que sigue cuenta a 6 No, hombre, Manolo Ya contar a 6 ya cuesta, eh Ya requiere Se ve padrísimo también Pues yo quiero probar todos, eh Bueno Vamos a dejarlos con el de 6 Mientras acá oímos un poquito de tumbadoras Esos instrumentos son tumbadoras Ay, me sale como la sangre africana Sí, sí, es el tipo de instrumento Ya está, vean mis amigas, a mis primas las abejas africanas Sí, es un tipo de instrumento de por allá, ciertamente Bueno, amigos, les dejamos que practiquen esto No se pierdan nuestra siguiente emisión Vamos a hablar de melodía Combinación de ritmo y alturas Porque ahorita solo teníamos el ritmo Pero imagínate que ocupamos un lugar con un tambor Luego algo que canta O algo que suena afinado Eso empieza a sonar mucho más interesante, ¿no, Florentina? Ajá, ya lo quiero ver Bueno Bueno, mejor, ya lo quiero escuchar Esa, ahí sí, es cierto Nos vemos a la siguiente emisión No se lo pierdan No se olviden de suscribirse Denle click ahí Practiquen esto con papás Intenten crear más ritmos Nos vemos pronto Hasta pronto, Manolo Bye, amigos Gobierno de México No se olviden de suscribirse 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 No se olviden de suscribirse